Seguimos acá con la factorización ahora con el método conocido como el trinomio de la forma ya vimos en el vídeo anterior que trinomio sería una suma algebraica de tres términos nomio viene de término, trinomio tres términos vamos a empezar con esto para entender de dónde viene el asunto imagínate que ya tienes esto factorizado de hecho ya que hay un producto de dos términos y está factorizado vamos a regresarnos un momento qué pasa cuando hacemos la operación acá distributiva algebraicamente x por x nos quedaría x al cuadrado luego x por el valor de b que nos queda x por b luego aquí el siguiente término sería a por x nos quedaría acá este término a por x y por último a por b que sería el último término que lo vamos a escribir aquí a b ¿qué vamos a hacer? atención el término, los dos términos que están acá en el medio tienen un factor común por eso es importante ir paso a paso ¿te acuerdas que vimos factor común? el factor común es x, sale y quedaría este término solo vamos a dejar la x factor común y puedes escribir b más a o a más b como tú quieras porque mira que si a este término le quitas x queda b y si a este término le quitas x queda la a y lo vamos a escribir así, a más b es lo mismo que a más b o b más a y por último queda el otro término que es a por b mira que tienes un término, dos términos, tres términos, un trinomio de la forma en el que el valor que está en el medio que multiplica x va a ser la suma de dos números y el último término va a ser el producto de esos mismos números ¿cómo así? vamos con un ejemplo ¿qué pasa si tú tienes x al cuadrado más 7x más 12? por ejemplo vamos a factorizarlo trabajando el trinomio de la forma ¿qué aprendiste tú primero? ¿a sumar o a multiplicar? a sumar, ¿cierto? entonces piensa por favor en dos números que sumados dan 7 que esos mismos números si los multiplicas dan 12 ¿queda claro? ¿cómo así? te preguntarás ¿sí? míralo aquí son dos números que sumados dan el número que multiplica la x y esos mismos números cuando los multiplicas tienen que dar 12 cuando tú factorizas este término por estar esto elevado al cuadrado son trinomios por estar elevado al cuadrado la factorización tendría dos términos el exponente te dice cuántos términos tienen que multiplicarse conclusión, lo que vas a hacer es lo siguiente colocas tus dos términos que se deben multiplicar la variable que está acá se coloca en cada caso este, el trinomio de la forma es para el caso en el que tengamos siempre la variable aquí 1 cuidado con esto porque en los ejemplos lo vamos a ver con otras letras con otro signo, pero el coeficiente voy a empezar a tomar esa atribución voy a empezar a darle nombre a las cosas que más adelante profundizamos el coeficiente que es el número que multiplica x al cuadrado es 1 si no es 1 hay que hacer otro proceso solamente aplica esto en el caso de que esto sea un 1 entonces si esto es un 1 aquí que multiplica x al cuadrado y este está positivo te vienes para acá si esto está al cuadrado lo colocas aquí y acá piensas entonces en dos números que sumados en 7 y multiplicados en 12 yo creo que ya lo tiene, ¿cierto? ahora los signos el signo que tienes aquí es automático el signo que va aquí en este término y el signo que va acá va a ser el resultado del producto de este por este aquí más por más es más ¿qué significa eso? que los dos números que tú estás buscando son positivos números que sumados en 7 el 3 y el 4 y si los multiplicas 3 por 4 es 12 mira que ya de una vez lo tenemos factorizado conclusión cuando tú tengas esto que está acá que es el trinomio de la forma el del medio son dos números que sumados den ese valor y el último serían esos mismos números ya no sumados sino multiplicados que den ese mismo valor para hacer la propiedad distributiva rápido si ya lo tienes factorizado si te quieres regresar en vez de estar este por este este por el otro este por este es mejor decir lo siguiente automático las x cuando las multiplican quedan x al cuadrado 3 por 4 cuando las multiplicas queda un 12 acá positivo 3 más 4 ¿cuánto es? 7 póngale la x ya automáticamente te ahorras el cuento de este por este este por este este por este y este por este haz la prueba para que veas que da esto de aquí eso es el trinomio del cuadrado el trinomio de la forma la idea es la interpretación de que una expresión de esta forma de esta manera puedes llevarla a una factorización a un producto de dos términos y la condición es esto de acá recuerda que el del medio que es el que tiene la variable debe ser números sumados y en el último debe ser números multiplicados en la práctica vamos a darle mucho más a esa parte donde te invito a verlo en la descripción está el link epsilonprodu.com básicamente allí está todo lo que necesitas acá te sigue una secuencia conceptual te invito a que te suscribas acá aquí está la lista de reproducción para que te dejes llevar chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video